Bueno, efectivamente viajamos la mayoría de los gobernadores y gobernadoras, nos reunimos en Olivos con el Presidente de la Nación, con la Vicepresidenta, con el Presidente de la Cámara de Diputados, para presenciar los anuncios que tenía el Ministro de Economía de la Nación en relación con la deuda externa. Brindamos con la presencia el apoyo que el Presidente necesita ante el endurecimiento seguramente que se va a producir en las negociaciones con los bonistas y con los acreedores de la Nación. Deseamos una semana intensa porque ha continuado con las distintas charlas, distintos contactos que mantiene con sectores de la comunidad. En este caso se ha reunido con clínicas privadas, sanatorios privados de la provincia para sostener el trabajo conjunto con el sector privado. Sí, efectivamente tenemos un sistema de salud fuerte en Río Negro, con 36 hospitales públicos, con 190 salas de salud en los distintos barrios de las ciudades de Río Negro, en los parajes también. Pero además este sistema se compone de una red de clínicas privadas y de sanatorios privados que requerían un abordaje específico, porque tienen sus particularidades, sus necesidades específicas, como todas las pymes están en una situación complicada en este momento con el parate de la actividad. También la actividad médica ha disminuido muchísimo porque se reprogramó todo lo que no era urgente y esto ha producido, por supuesto, un efecto negativo en la sustentabilidad de estos establecimientos. Estuvimos trabajando en los lineamientos que vamos a presentar a Nación, las necesidades de acompañamiento que tiene el sector privado de la salud y por otro lado también cómo podemos mejorar el trabajo con la provincia de Río Negro. ¿Cómo ha sido la semana posterior al encuentro con los intendentes y las intendentas de la provincia, en donde hubo coincidencias importantes respecto a la continuidad de las restricciones de la cuarentena? Sí, efectivamente. Hubo un planteo muy serio con el cual coincidimos la necesidad de mantener el aislamiento porque ha sido la gran herramienta para evitar el contagio masivo de la población. Sobre esto también estuvimos trabajando en función de las necesidades que tiene la población de abastecerse de ciertos productos, del sector económico, de empezar a mover la economía y esto requiere de cierta circulación. Así que estuvimos trabajando toda la semana en función de los protocolos para poder ir lentamente recuperando cierta actividad. Sí hay una coincidencia. La salud está primero y en esto hay que tener muy claro que para cuidar la salud hay que quedarse en nuestros hogares. Es decir, el teletrabajo se impone. Creo que ha llegado para quedarse. Estamos rediseñando nuestro funcionamiento social porque el coronavirus va a continuar por mucho tiempo en el mundo. Así que creo que tenemos que ir adaptando estas formas de trabajo, estas formas de comercialización y también estamos trabajando con el jefe de gabinete de Santiago Cafiero para poder ir adecuando los protocolos a esta apertura lenta que se va dando en la economía. Gracias. 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 Gracias.